En los abismos más insondables del espacio, emerge una pesadilla que desafía toda lógica y razón, los necromorfos de Dead Space. Random Quiz Hoy averiguaremos qué son los necromorfos. Se trata de criaturas abominables, horrores nacidos de la fusión grotesca entre cuerpos sin vida y una fuerza cósmica macabra. Estos seres retorcidos y desfigurados acechan en la penumbra, sus susurros inhumanos reverberan en los oscuros pasillos de naves y estaciones espaciales abandonadas, envueltos en un aura de terror que estremece incluso al más valiente. El punto de partida de esta saga de horror es el Marker, una reliquia alienígena cuyo poder sobrenatural provoca alucinaciones y obsesiones en aquellos que osan estudiarlo. Los fanáticos unitólogos lo veneran como una divinidad, mientras que los escépticos lo ven como una amenaza insondable. Es el epicentro de una infestación que da origen a los necromorfos y desencadena una orgía de terror y caos en el espacio. Imagina un organismo retorcido, una amalgama de carne y hueso, reanimada por una fuerza cósmica impía. Los necromorfos acechan en la oscuridad, susurrando sus lamentos en una sinfonía de terror. Su actitud es una mezcla de rabia y un hambre insaciable de carne y cordura. Se arrastran por los pasillos con una determinación macabra, buscando a aquellos que osan cruzar sus dominios. Su alimento preferido es la carne de los vivos, de aquellos que aún luchan por su último aliento. No hay tregua ni piedad en su festín grotesco. La sangre y la carne fresca son su sustento, alimentando una existencia que desafía todo sentido de la realidad. La transformación de un humano en necromorfo es un viaje a lo más profundo de la depravación. La infección se apodera del cuerpo, descomponiendo la carne y remodelando los huesos en formas inimaginables. El grito inicial de agonía se convierte en un aullido siniestro, mientras la humanidad se desvanece en la penumbra y la abominación surge con voracidad. Imagina la agonía, la sensación de que tu propia carne se retuerce y se distorsiona en formas insondables. El dolor es insoportable, pero la voluntad de sobrevivir se desvanece, reemplazada por un impulso primordial de caza y supervivencia. Este oscuro proceso culmina en un ser irreconocible, una pesadilla viviente que acecha en busca de su próxima víctima. Los ojos ahora vacíos, la piel desgarrada y la boca babeando con ansia de carne fresca. Un humano transformado en un ser sin alma, una aberración que personifica el horror cósmico en su forma más pura. En combate, se revelan como entidades implacables, inmunes a las heridas que acabarían con cualquier ser vivo convencional. Desmembrarlos es el único camino hacia su destrucción, un macabro ballet de violencia en el que se debe aprender la ubicación precisa de cada punto vulnerable. Estos seres aberrantes no discriminan, atacando sin piedad a cualquier criatura que no comparta su siniestro propósito. Aunque su comportamiento parece instintivo, algunos muestran una capacidad táctica y cooperativa sorprendente, cazando en grupos y utilizando artimañas para confundir y emboscar a sus presas. En las lúgubres entrañas de las instalaciones, los necromorfos se ocultan en los rincones más oscuros y recónditos, acechando en silencio hasta que una víctima incauta se cruza en su camino. No hablan, no se comunican entre sí de manera convencional, pero su coordinación en el combate sugiere una inteligencia colectiva oscura y perturbadora. La diversidad de formas que adoptan revela la adaptabilidad de esta plaga, su capacidad para fusionar diferentes cadáveres en aberraciones grotescas. Algunos parecen ser la culminación de un diseño cuidadosamente planeado, sugiriendo la existencia de una mente maestra detrás de esta pesadilla viviente. En los siniestros rincones de las lunas de los hermanos Nexus, esta abominable especie encuentra su hábitat perfecto, desplegando variantes aún más aterradoras y mortales. Cada encuentro con un necromorfo es una lucha por la supervivencia, un duelo a vida o muerte contra una aberración sin precedentes en la naturaleza. Así, en este universo macabro, la humanidad se enfrenta a una amenaza insondable, una encarnación del horror que desafía toda comprensión. Los necromorfos son la personificación de la pesadilla, una advertencia sombría de los abismos a los que puede llegar la depravación y la perversión de la naturaleza. A lo largo de la saga hemos visto decenas de tipos de necromorfos, pero los que mencionaré a continuación son los más peligrosos, abominables y grotescos para el ser humano. The Tormentor es una aberración gigantesca, una amalgama de cuerpos retorcidos que actúa como el colosal guardián del capítulo 5 en Dead Space 2. Su serpenteante figura compuesta de cadáveres humanos está protegida por una armadura orgánica, excepto por una zona vulnerable y amarillenta que sirve como su único punto débil. Su aspecto es una pesadilla hecha realidad. En el combate contra The Tormentor, la velocidad y precisión son esenciales. El jugador debe actuar con rapidez para disparar a la pústula amarilla y luego correr a través de los niveles, abriendo puertas con el módulo de estabilización. Finalmente, el enfrentamiento culmina en una batalla en gravedad cero, donde la criatura y el protagonista quedan atrapados en una nave dañada, desencadenando una espectacular cadena de explosiones que resulta en la destrucción del atormentador. Los regeneradores son una manifestación de terror, capaces de reconstruir sus cuerpos de manera incesante. Su origen es envuelto en misterio, pero se rumorea que provienen de los cadáveres del equipo de excavación de Tau Volantis, afectados por las efigies alienígenas. Pasaron dos siglos almacenados en la nave antes de enfrentar a Isaac Clarke. En combate, los regeneradores desafían toda lógica. Su capacidad regenerativa los hace inmunes a las armas convencionales, lo que obliga al jugador a desmembrarlos por completo y utilizar la estasis para contenerlos. Una escopeta con recubrimiento de estabilización se revela como la herramienta ideal para esta tarea. Más adelante, el jugador puede aprovechar las torretas fijas para neutralizarlos. Las lunas hermanas, también conocidas como lunas de sangre, son entidades cósmicas de tamaño astronómico que se asemejan a satélites naturales. Su origen es un enigma, pero representan la culminación del ciclo de vida de los necromorfos, creadoras de efigies destinadas a consumir toda materia orgánica. Despliegan efigies negras para impulsar el desarrollo tecnológico de las civilizaciones. El ciclo de destrucción comienza con la llegada de efigies rojas, causando caos y locura en la población. Finalmente, las lunas convocan un evento de convergencia, donde toda forma de vida se congrega en una masa orgánica masiva, dando lugar al nacimiento de una nueva luna que se repite el ciclo en otros mundos. Divider, la versión parasitaria y visceral de Slenderman. Divider, una encarnación aberrante y viscosa de pesadilla, se oculta en las sombras, esperando pacientemente para desencadenar un acto aterrador y desgarrador. Su forma alargada y retorcida está compuesta por una horda de pequeños necromorfos, dispuestos a desencadenar el caos en todas direcciones una vez que el cuerpo principal sea desmembrado. El uso de un lanzallamas se revela como la opción más eficaz contra un Divider. Las llamas purificadoras consumen a la criatura y a sus componentes, brindando un respiro temporal en medio de la tormenta de terror. Hasta aquí el video, sinceramente este juego es uno de los que más miedo me dio, además cuenta con una excelente historia, llena de suspenso, terror y buena narrativa. Para ustedes que necromorfo es el más terrorífico a largo de toda la saga. Déjalo en los comentarios, y no olvides dejar tu like si te gustó el video. ¡Gracias!